Bienvenido y bienvenida a Perretes, el podcast donde descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy Toñi Martínez, una enamorada de los perretes. Todos los ladridos que escuchas en cada capítulo son sus voces originales. Hoy te hablaré de una raza a la que se considera el rey de los Terrier y a la que se puede describir con una sola palabra. ¡Valiente! El Airedal Terrier. Las primeras referencias sobre los perros tipo Terrier nos llevan hasta el año 207. Opiano de Apamea de Venecione diría que en Gran Bretaña habría una raza pequeña a la que llamarían Agassin. En el siglo XIII, entre el 1275 y el 1292, Marco Polo, el más que conocido mercader veneciano, estaría al servicio del emperador mongol Kuglai Khan y participaría con él en sus cacerías. Relataría que éste contaría con varios Terrier entre sus 5.000 perros de caza. El Conde de Monti, encargado de las cuentas reales, tendría una muy buena línea de Terriers, especialmente habilidosos en la caza del zorro. Entre las anotaciones que iría llevando de esas cuentas, diría. Anno Domini 1299 y 1300. Pagado a William, el cazador real de zorros, en bosques y parques, para sus propios salarios y los salarios de sus dos muchachos, para asumir el cuidado de los Terriers. 9 libras y 3 chelines. Pagado lo mismo por el gasto de un caballo para llevar las redes. A mediados del siglo XIV, el escritor Guéme de Vigne, en el poema Sur le cas, hablaría de los Terriers al referirse a unos perretes que persiguían a sus presas adentrándose en las madrigueras. Eduardo, duque de York, a principios del siglo XV, en un tratado sobre la caza, escribiría sobre las razas que en esos momentos serían empleadas y en el que también haría mención a ellos. En 1486, Julia Berns, abadesa de Software, escribiría un libro sobre la montería, donde describiría la forma de trabajar de los Terriers. En 1570, el doctor Caius, en su libro Perros ingleses, hablaría de unos perretes humildes que vivirían en los establos y graneros y que tendrían por alimento las sobras de los abuesos. También diría que tenían un carácter un tanto gruñón, que se les consideraría perros de mozo de cuadra y que se les llamaría aterriar por su habilidad para arrastrarse por la tierra, meterse en las madrigueras, morder a tejones y zorros y sacarlas de ellas. Nicolás Cox, en su libro Recreación de Caballeros, en 1667 escribiría sobre que habría dos tipos, uno de pelo corto, pequeño de tamaño, con las patas más o menos torcidas, y otro de patas largas y pelo áspero. En el Diccionario del Deportista, sobre 1735, se diría Un tipo de perro utilizado solo o principalmente para la caza del zorro o el tejón. Se mete en las madrigueras y muerde a estos animales, ya sea destrozándolos con su dentadura o tirando de ellos y sacándolos de su agujero por la fuerza. En 1760, Daniels, en el deporte del campo, afirmaría que en sus perreras tendría varios terriers a los que describe como de pelo duro, patas fuertes y cortas, y de color negro o amarillento mezclado con blanco, y que el otro tipo es de pelo liso, muy atractivo a la vista por su belleza, más corto, muy vivo y por lo general de color marrón rojizo o negro y patas bronceadas, pero que ambos tendrían un enemigo común, el topo y las alimañas, y que al enfrentarse con el tejón, la nutria, la mofeta y el zorro, muy frecuentemente recibiría una respuesta dura y agresiva de sus adversarios, que soportaría con gran coraje, y que un terrier de pura raza, bien entrenado, buscaría frecuentemente más de una contienda con su rival. En el año 1800, Edwards, en Cinografía Británica, escribiría sobre los perros tipo Terrier. Su valentía es grande al igual que su genio. Rastreará con los Foxhound, cazará con los Beagle, encontrará la caza con el Greyhound y batirá con el Spaniel. Es un enemigo declarado de los gatos monteses, las martas, los turones, las comadrejas y las ratas. Saca a las nutrias de entre las rocas de las riberas de los ríos y no rechaza la pelea con otro animal. Todos los Terrier provienen del mismo tronco, de un antepasado común, aunque llegar hasta su origen es bastante complicado. Lo que sí se tiene como cierto es que en el siglo XVIII, e incluso a principios del XIX, se criarían perros con capacidad y habilidad para entrar en las madrigueras, con un olfato bien desarrollado, que fuesen de morro estrecho y largo para que pudieran meter el hocico y llegar a las presas con facilidad. Con una dentadura fuerte, ágiles, inteligentes, valientes y con poder de decisión, cruzando a los que demostrarían estas cualidades, dando igual el resto de características físicas. Solo tendrían en cuenta que si querían que fueran veloces, sus patas deberían ser largas. En los inicios del siglo XIX, las ciudades de Leeds, Bradford, Otley y Bingley comenzarían a industrializarse. En estos tiempos, los trabajadores de las fábricas de lana y algodón tendrían pequeños Terriers para la caza menor en las riberas de los ríos Air, Wolf, Corn y Cudder. Esta expansión industrial daría lugar a que en muy poco tiempo, las orillas del río Air se llenasen de fábricas, provocando el que las nutrias y los peces se alejaran, quedando solo las ratas almizcladas, convirtiéndose su caza en un deporte con el que pasar el tiempo libre, llegando incluso a organizar competiciones en las que se apostaría por los perros ganadores. Estas consistirían en soltar dos perros al mismo tiempo, a los que se les puntuaría por su rapidez a la hora de cazarlas. Y de ahí surgiría la idea de combinar la bravura del Terrier con las habilidades acuáticas del Oderhound, un perrete especializado en la caza de nutrias y, por tanto, un excelente nadador, poseedor a su vez de un buen olfato. Y en 1853, Wilfred Holmes lo llevaría a cabo. Hay quienes plantean la posibilidad de que se cruzara al Black and Thaw, de las primeras razas de Terrier, que sería muy habitual en la zona, con el Welsh Harrier para conseguir un perro con las patas algo más largas y fuerza para trabajar en el agua. En la década de los 60, de este mismo siglo, se les mostraría en las competiciones caninas de morfología celebradas en Atlee, Shipley, Cayley y Dingley, en las que se les llamaría Waterside Terrier, acaparando las miradas del público asistente. En 1879, Reginald Knight, basándose en Thunder, un perrete de su propiedad, confeccionaría lo que podríamos considerar un primer estándar. Pero un grupo de criadores no muy conformes con él, redactarían un segundo en el que reflejarían cómo debería ser ese ideal que andaban buscando. En 1880, miembros del Airedal Terrier Club de Inglaterra, encabezados por Oatyn, un criador sobresaliente, redactarían el primer estándar oficial en el que se establecerían las características y las cualidades que deberían definirles. En 1881, nacería Robert III, al que se le consideraría el mejor macho reproductor. Sus hijos, Venus III y Viven III, entre otros, serían campeones. Chomley Bosman, criado por Herbert Wiesem Buckley, sería vendido por la nada despreciable cantidad de 100 guineas, una cifra muy elevada para la época. En el año 1882, Hugh Dalsiel, famoso juez y escritor de obras sobre perros, dirigiría un encuentro en el que participarían criadores de los valles de Yorkshire y se celebraría una exposición en la Sociedad Agrícola de Airedal, en Bingley, en la que acordarían llamarles como les conocemos hoy, con el nombre de la región. Un año más tarde, en 1883, en la Exposición Canina Nacional de Birmingham, el Kennel Club comenzaría a inscribirlos ya como Airedal Terrier. No sin algunas dificultades, ya que al retroceder en los antepasados, los nombres de los perros en ocasiones cambiarían al hacerlo el propietario. En 1886, el Kennel Club inglés los reconocería como una raza, aceptando el estándar desarrollado años antes por el club. En 1888, nacería Jerry, hijo de Bess, que a su vez sería hija de la campeona Brash y de Bruges, antes de ser exportado a los Estados Unidos, al que podríamos considerar el primer ejemplar de la raza tal y como la podemos ver hoy. Chombly Briar, del criadero Buckley, hijo de Jerry y de Luz, quedaría de manera consecutiva cien veces en primer lugar. Muchos le considerarían uno de los mejores ejemplares de la época. Este mismo año, el American Kennel Club los reconocería como raza. En 1894, se mostraría por primera vez en Estocolmo un ejemplar inglés en una exposición canina. En los inicios del siglo XX, en los Estados Unidos, Walter Lingo criaría y entrenaría al Airedal Terrier, al que llamaría Orange Terrier, buscando principalmente sus cualidades en el trabajo. Habría una gran diversidad en cuanto al tipo y el color, y el peso oscilaría entre los 16 y los 45 kilos. Gladys Brown Edwards, famosa criadora, escritora y artista, diría, es más difícil editar que un Airedal Terrier cace, que encontrar a uno que se muestre reacio a hacerlo. En 1900, se fundaría el Airedal Terrier Club of America, compuesto por los primeros importadores de esta nueva raza terrier. En 1900 y 1901, en las exposiciones caninas organizadas por el Westminster Kennel Club, el campeón clon el Marvel, criado por Oatyn, sería el mejor de la raza. Estela, que seguirían también sus campeones, Bedrock y Monarch, del que creería que estaría más cerca del tipo ideal, y por el que recibiría duras críticas por permitir que saliera de Inglaterra. En 1912, el señor Randen Lee escribiría, de Airedal Terrier, una referencia importante sobre su historia y características, así como sobre su crianza y cuidados. En 1920, Herbert Riesen Buckley también escribiría una obra detallada sobre su aspecto, historia, características, crianza y entrenamiento, con el mismo nombre que lo haría Raden, pero haría mención a los problemas que causarían a muchas razas, la falta de registros de los cachorros que irían haciendo, e incluso pondría como ejemplo a un ejemplar que sería ganador de varios premios en unas ocasiones como Old English Black and Tung Terrier, y en otras como Welsh Terrier, aún a sabiendas de que ambos progenitores serían Airedal Terrier. En estos tiempos, aún habría quienes cuestionarían si se les podría llamar Terrier, ya que estas personas entenderían que más bien deberían ser considerados abuesos. Su tamaño estaría por encima del necesario como para poder meterse en una madriguera, y su peso oscilaría entre los 16 y los 20 kilos y medio, y en las camadas, algunos cachorros tendrían más parecido a los abuesos y otros a los terrier, por lo que también habría quien diría que serían cruces. Pero no debemos olvidar que en los inicios de todas las razas se daría esta misma circunstancia. A Japón llegarían desde Inglaterra varios ejemplares causando sensación. Durante la Primera Guerra Mundial, Los Airedal Terriers desempeñarían tareas cruciales por su versatilidad y coraje. Ejercerían como mensajeros en el campo de batalla, gracias a su inteligencia, resistencia y capacidad para atravesar terrenos difíciles bajo el fuego enemigo, llevando mensajes vitales entre unidades y posiciones. Se les entrenaría para alertarse de la presencia de enemigos y proteger campamentos y posiciones militares por su agudo sentido del olfato y audición. Participarían en labores de búsqueda y rescate, localizando soldados heridos en el campo de batalla, llevando a los equipos médicos a su ubicación, transportando material sanitario y, en algunos casos, arrastrando pequeñas camillas. En 1918, durante la batalla de Somme, un ejemplar de nombre Jack sería enviado con un mensaje crucial atado a su collar, destinado a solicitar refuerzos para una unidad británica atrapada bajo el fuego enemigo. El camino estaría lleno de peligros, incluyendo trincheras inundadas, alambradas de búas y fuego de artillería. A pesar de las heridas sufridas durante el trayecto, Jack lograría llegar a su destino, llevando el mensaje que permitió el envío de refuerzos y la salvación de muchos soldados. Lamentablemente, Jack sucumbiría a sus heridas poco después de completar su misión. La valentía y la lealtad de Jack se vería recompensada haciéndole merecedor de una medalla de bronce. El ejército ruso los emplearía en estas mismas tareas y, durante su guerra civil, en aquellas condiciones invernales severas, algunos airedal ferrier serían incluso encargados de tirar de trineo. Las noticias sobre su valor y entrega llegarían a los Estados Unidos apoderándose del corazón de sus gentes, que los exportarían llegando a pagar elevadas cantidades de dinero. Entre ellos varios de J.P. Hall, del criadero Gorleng, entre los que se encontrarían Dito, un gran macho que aparecería en los pedigrís de los principales criaderos de la época. Una vez finalizado el conflicto, Edwards se haría con un cachorrillo al que llamaría Mespat Tinker en Averobi, Gales, donde los pequeños Wells Terriers negros y rojizos habrían estado durante siglos. Se convertiría en un campeón que sería muy apreciado por su color rojizo oscuro y negro, en forma de silla de montar en su espalda, y la textura dura que se pretendía en la raza. Rasgos muy bien fijados, que serían la base de su plan de cría, características que transmitiría a su descendencia. Edwards sería un magnífico criador de Wells y de Fox Terrier. Según la señora Aspinol, historiadora, figura destacada en el mundo de la cinofilia en el Reino Unido y criadora de Wells Terrier, serían los de esta zona los que entrarían en el torrente genético de Airedal. Su contribución a la cría y el mejoramiento de estas razas dejaría una marca significativa en el mundo canino, y sus perros serían conocidos por su excelente calidad. En 1923, la señora Oliver fundaría el North of England Airedal Terrier Club. A principios de los años 20, la raza se pondría de moda en el Reino Unido y en los Estados Unidos, dando lugar a una sobrepoblación. ¡Ay, las modas que tanto daño hacen! Y se repetiría la historia, de otras muchas razas. Personas sin conocimiento alguno sobre la cría, temperamento y necesidades, producirían cachorros en masa sin más criterio y objetivo que el beneficio económico de la venta. Y una vez más, nacerían cachorros no sólo alejados del tipo que marcaría su estándar, no, nacerían perretes de mal carácter, llegando algunos a ser agresivos. Y, como no, aparecerían problemas de salud, dejando un legado que los criadores responsables tendrían que abordar en décadas posteriores para restaurar y mejorar los estándares y restablecer su reputación. En 1930 se fundaría la Asociación Japonesa del Airedal Terrier. En 1936, en la Enciclopedia del Perro, publicada en Chicago, Will Judy pondría de manifiesto las habilidades del Airedal en la caza de animales salvajes en tierras africanas, entre los que mencionaría a leones y tigres. De cobrador en las aguas heladas, en el tiro de trineos, así como desempeñando tareas de perro policía e incluso perro de guerra en los campos de batalla, haciendo mención a que, a pesar de su valentía, serían perretes sensibles con una gran necesidad de cariño por parte de sus seres humanos. En 1937, Sir John Lukaden Verdine escribiría Jans of the World, en el que diría que el Harrier del siglo XIX sería de color negro y fuego o rojizo, con un pelaje áspero o duro, y de menor tamaño que sus primos ingleses, y que tendría una característica que lo haría idóneo para cruzarlo con los Terrier. Los Wells Harrier cazan de una forma más independiente, no dan nada por hecho, y confían principalmente en su propio esfuerzo. Lo que sí se tiene como cierto es que el Wells Harrier se encuentra entre los antepasados del Otherhand, por lo que ambas teorías bien pudieran ser ciertas, aunque a día de hoy no sabemos exactamente qué razas se emplearían. Al igual que en el caso del Doberman, a pesar de ser una raza relativamente joven, es todo un misterio. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de las razas de perros, incluido nuestro protagonista de hoy, se verían afectadas por las duras condiciones que provocaría en Europa. La escasez de alimentos, los desplazamientos de población, las dificultades económicas, los bombardeos y la destrucción generalizada, llevaría al desplazamiento de muchas familias. Algunos criadores perderían sus perros, o tendrían que huir en algunos casos llevándolos con ellos, pero en otros, abandonándolos o sacrificándolos. Se interrumpirían los programas de cría establecidos, se perderían los registros de peligris y datos. Todo esto impactaría negativamente en la cría y el bienestar de los perros, descendiendo considerablemente el número. Y además, nuevamente, se incorporarían a las mismas tareas que ya desempeñarían algunos años antes, durante la Primera Guerra Mundial. En Japón, apenas unos 30 perros sobrevivirían. Con la llegada de la paz, los criadores dedicarían grandes esfuerzos para recuperar la raza. Habría que restaurar líneas de sangre y trabajar para superar los problemas de salud y temperamento que se habrían exacerbado por la cría indiscriminada y las difíciles condiciones de la guerra, para lo que necesitarían la colaboración internacional para revitalizar la raza, incluyendo su importación de regiones menos afectadas por la guerra, para fortalecer su acervo genético. En los últimos años de la década de los 30, la raza retomaría su fama de perro protector, equilibrado, trabajador voluntarioso, un bromista juguetón y un fiel amigo, el rey de los terriers. El 28 de mayo de 1963, la Federación Cinológica Internacional los reconocería, encuadrándolos en el grupo 3 destinado a los terrieres, en la sección 1, terrier de talla grande y mediana, reconociendo a Inglaterra como su país de origen. Entre 1958 y 1992, en su país natal, del criadero de George y Olive Jackson, con afijo o nombre de criador Yoko, saldrían más de 50 campeones y una misma pareja, aportaría 30 campeones más. Entre ellos, a Gallipens, que se haría conocido por su excelente conformación, que se alineaba muy bien con el estándar. Su estructura física y características ejemplares lo convertirían en un modelo a seguir para la cría de los futuros Airenal. Como perro de cría, transmitiría sus cualidades físicas y de temperamento a su descendencia. Su progenie también destacaría en las exposiciones de morfología y contribuirían a la raza, al ser utilizados por numerosos criadores para fortalecer y mejorar sus propias líneas, extendiendo así su influencia a nivel nacional. La señora Phyllis Jenksberg, criadora bajo el afijo Master Brian, pasaría a la historia como sinónimo de calidad y excelencia. Uno de los criados por ella, y propiedad de los Jackson, Jokov Bengal Figaro, sería una estrella cinematográfica en los Estados Unidos. Desde Alemania viajaría por toda Europa, convirtiéndose en el primer campeón internacional antes de regresar a Reino Unido. En 1976, en la exposición organizada en la ciudad sueca de Tonganguiat, con motivo del centenario de la raza en el país, la campeona Dreholt Diana, criada por Stech Olven, propietario del criadero Lothain, considerado el padre de los airedales terriers suecos, sería la mejor de la exposición. En 1980 se fundaría el Club Español del Airedal Terrier, reconocido por la Real Sociedad Canina de España, que le concedería el punto obligatorio para su monográfica, lo cual significa que las exposiciones organizadas por este club son valederas para obtener el campeonato de España para esta raza. En 1983, Joko Gallipens ganaría el premio al mejor perro de todas las razas. En 1984, el de mejor airedal terrier. En 1985, el de mejor macho. Y en 1986, el de mejor macho terrier. Entre el 23 y 25 de junio del año 2000, se celebraría la exposición del milenio en Bigli, en el área del Valle de Earth, que es el lugar de origen del Airedal Terrier. En este evento se destacaría la rica historia y herencia de la raza en su región natal. Criadores, propietarios y aficionados de todo el mundo intercambiarían conocimientos y experiencias, lo que ha ayudado a fortalecer la comunidad global del airedal terrier y fomentar la colaboración entre criadores. En la exposición se mostraron algunos de los mejores ejemplares de la raza, promoviendo los estándares de calidad y excelencia. El evento incluyó seminarios, demostraciones y actividades educativas para aumentar la conciencia sobre la importancia de la cría responsable, la salud y el bienestar. El hito establecido en este evento es recordado y celebrado en la comunidad como un evento clave en su preservación y promoción. La exposición del milenio fue un evento significativo que reafirmó la importancia del Airedal Terrier en la historia canina y ayudó a asegurar su futuro en el siglo XXI. El Airedal Terrier es sin ninguna duda un perrete muy valiente, de gran coraje, que no se echa atrás ante los desafíos a los que tenga que enfrentarse. Tiene un carácter fuerte y a veces puede ser un poco cabezota. Muy leales, cariñosos, afectuosos y protectores con su familia y buenos compañeros de juegos de las personitas chiquitas con los que se muestra paciente y, por lo general, tolerante. Pero, como siempre te digo, vigila cómo interactúan y enseña a ambas partes a tratarse con respeto, delicadeza y cariño. Con los extraños pueden ser reservados. Necesita sentirse parte de las actividades familiares y pueden desarrollar comportamientos destructivos si se siente ignorado o el aburrimiento se apodera de él. Le encanta explorar y descubrir cosas nuevas. Esta curiosidad innata, combinada con su inteligencia, puede hacer que sean traviesos si no se les proporciona suficiente actividad. Generalmente, si se cría con otros animales, suele llevarse bien, pero deberás tener en cuenta su fuerte instinto de caza, que puede llevar a ver a los más pequeños como presas. Como con todas las razas, es muy importante una socialización temprana y continua para ayudarle a desarrollar una actitud equilibrada hacia otros animales, personas, situaciones nuevas, ruidos. Es nuestra obligación enseñarle siempre, mediante el refuerzo positivo, a relacionarse con el mundo, con sus congéneres y con animales de otras especies, para que de esa manera pueda disfrutar de su entorno. David García Suárez, nuestro experto en conducta canina con más de 30 años de experiencia en el mundo de la educación y creador del método City Dog, juez internacional de trabajo deportivo e instructor en la escuela canina Kerkus, nos habla de ellos. Es un perro muy, muy divertido. A todos los que nos encantan los terriers, yo me incluyo, pues este terrier que además tiene capacidades de perro de defensa. De hecho, es una raza que está muy viva dentro de los deportes de utilidad. Nuestro deporte de perros de trabajo y utilidad, el IGP. En Alemania hay un grupo de razas, las principales evidentemente el pastor alemán, el pastor belga, luego está el schnauzer gigante que tiene también mucho recorrido, el rottweiler Dobermann y luego, como el siguiente campeonato, también con mucha importancia y con bastante participación a estos niveles de IGP 3, digamos que sería el máximo nivel de educación y ser donde empezamos a competir nuestros perros. En Alemania pues tienen un campeonato muy, muy intenso, muy divertido, con más de 30 perros y que es una raza que en ese sentido está bastante dinámica. Es una raza que siempre hacemos mucha hincapié, tenemos esa doble interpretación en la selección. Yo puedo cruzar a mi perra, si tengo una hembra de aire del terrier, puedo cruzar a mi perra con el que gano el campeonato de anatomía o puedo cruzar a mi perra con el que gano el campeonato de trabajo, ¿vale? Entonces, bueno, a partir de ahí vamos haciendo una diferenciación y curiosamente el airrail terrier es una raza que está muy activa en el deporte. Entonces, bueno, son perros muy específicos, pues con su carácter de terrier, que pueden ser bastante tozudos en algunas cosas, pero que tienen muy buenas motivaciones tanto lúdicas como afectivas y luego son capaces de hacer todas estas funciones de rastreo, de obediencia y de protección. Siendo un perro que tiene en su interpretación de la protección un espíritu muy deportivo, ¿no? Realmente no son perros para crear problemas, pero son perros con los que podemos disfrutar mucho. Necesita mucho ejercicio y estimulación mental. Le encanta estar ocupado y disfrutar de actividades al aire libre. Es extremadamente inteligente y fácil de entrenar. Su capacidad para aprender rápidamente lo hace adecuado para diversas actividades y deportes caninos. Mónica Sánchez Marina, nuestra instructora formadora de la Real Sociedad Canina de España, evaluadora del carácter de los perretes que llegan al zoo sanitario de Málaga, monitora en terapia con perros e instructora en la Escuela Canina Quercus, nos habla de sus capacidades como perro de trabajo deportivo, donde podemos verlos desde haciendo sus funciones de perro cazador, pasando por el Agility, la Obediencia Internacional y el IGP. El Airdal Terrier es, dentro de los terriers grandes, un poco desconocido, infravalorado, que aparte de ser precioso físicamente, morfológicamente, es una maravilla también en cuanto a la funcionalidad. A veces hemos encontrado a Airdal Terrier desempeñando funciones policiales, practicando IGP, que es el reglamento policial, y son realmente buenos, tanto para eso como cualquier otro deporte. Por alguna razón no se utilizan demasiado, pero es verdad que trabajan muy bien, muchas veces mucho mejor que otros perros como puede ser un Rottweiler o un Doberman, un Boxer, entre otras cosas porque morfológicamente está mucho mejor estructurado que otras razas de perros. Es un perro que su funcionalidad principal es la caza, pero que tampoco es demasiado utilizado y que realmente tiene unas capacidades muy altas y yo por lo menos en España lo considero que está muy infravalorado en sus posibilidades y en su belleza. El IGP es el reglamento policial en la que digamos son triatletas. Tenemos una fase de rastro en la que alguien va al campo, marca un camino de unos 800 pasos, depende de los grados, hay tres grados diferentes con tres dificultades diferentes, deja tres objetos, entre dos y tres objetos y hace varios ángulos y a la hora el guía con el perro tiene que hacer exactamente el camino marcado y marcar los objetos que ha dejado el desconocido. El perro no puede conocer ni los objetos ni a la persona que marca el camino y se valora sobre 100 puntos, aprobándose con 70, no con 50. Luego tiene una fase de obediencia muy bonita en la que se pide velocidad, alegría, concentración, es un deporte muy técnico y ahí se valora sobre todo la capacidad del perro de conectar con el guía, siempre suelto, sin ninguna recompensa más que una caricia. Y luego tenemos la fase de protección, que digamos que es la más espectacular, que es cuando el perro muerde en una manga, pero que a pesar de lo que la mayoría de la gente piensa, que se valora la mordida del perro, eso es secundario porque realmente lo que se valora son la capacidad del perro de a un nivel instintivo muy, muy alto, sea capaz de escuchar al guía y se valora la caza, la presa, la dominancia, el nivel de agresión, se valora muchos aspectos, pero sobre todo el control y la regulación de instintos del animal. La Federación Cinológica Internacional dice de él que es el más grande de los terriers, musculoso, activo, bastante compacto, que no debe tener extremidades excesivamente largas ni su cuerpo ser desproporcionado, con una expresión vivaz, un movimiento ágil y que debe estar atento a cualquier movimiento. Su carácter se revela por la expresión de los ojos, el porte de las orejas y su cola erecta. Extrovertido y confiado, amistoso, valiente e inteligente, siempre alerta, pero no es agresivo, aunque sí valeroso. De cabeza bien proporcionada, sin ninguna diferencia aparente entre la longitud del cráneo y el hocico y sin arrugas. Cráneo largo, plano, no muy ancho entre las orejas y se estrecha ligeramente hacia la altura de los ojos. Depresión nasofrontal o esto, poco marcado. Trufa negra, hocico, bien modelado delante de los ojos, no debe tener forma cóncava o una caída brusca debajo de los ojos. Labios, firmes. Maxilar superior e inferior, grandes, poderosos, fuertes y musculosos. No debe presentar un desarrollo excesivo que le dé a los carrillos una apariencia redondeada o saliente. Dientes fuertes y con mordida en tijera, es decir, que la cara interna de los incisivos superiores esté en contacto estrecho con la cara externa de los incisivos inferiores y preferiblemente colocados en ángulo recto con los masilares. Sin embargo, se acepta la mordida en pinza. Mejillas lisas y no prominentes. Ojos de color oscuro, pequeños, con expresión típica de terrier, alerta e inteligente. Los ojos claros e inexpresivos son muy indeseables. Orejas en forma de V llevada a los lados, pequeñas pero en proporción al tamaño del perro. La línea superior del doblez, levemente sobre la altura del cráneo. Las orejas caídas o de inserción muy alta son indeseables. Cuello nítido, musculoso, de longitud y grosor moderado. Se ensancha gradualmente hacia la espalda y no debe tener papada. Espalda corta, fuerte, recta y nivelada, que no presente flojedad. Lomo musculoso. Pecho profundo, pero no ancho. Costillas bien arqueadas. Cola de inserción alta y porte erecto, con buena potencia y sustancia. Hombros largos, bien inclinados oblicuamente hacia atrás. Homóplatos planos, codos situados en el eje del cuerpo. Movimiento libre. Antebrazos perfectamente rectos y bien huesudos. Muslos largos y fuertes. Rodillas bien anguladas, ni vueltas hacia adentro ni hacia afuera. Piernas musculosas, corbejones bien descendidos, vistos desde atrás, deben parecer paralelos. Los pies, anteriores y posteriores, pequeños, redondos y compactos, de almohadillas grandes y gruesas y con dedos moderadamente arqueados, sin girarse hacia adentro o hacia afuera. Los miembros anteriores deberá llevar los derechos hacia adelante, en movimiento libre paralelo a los lados. En movimiento de acercamiento, los miembros delanteros deberán constituir una continuación de la línea recta del frente, permaneciendo los pies tan distantes entre sí como los codos. Los miembros posteriores deben proporcionar una fuerte potencia impulsora. Su pelo es duro, tupido y de alambre, no demasiado largo que dé la apariencia de andrajoso. Rígido y compacto, recubre el cuerpo y los miembros. La capa externa está constituida por un pelo duro y rígido. El subpelo está formado por pelo más corto y más suave. El pelaje duro debe ser rugoso o apenas ligeramente ondulado. El pelo rizado o suave es altamente indeseable. En cuanto al color, podremos verlos con montura negra o gris oscuro, al igual que la parte superior del cuello y la superficie dorsal de la cola. Todas las demás partes de color fuego. Las orejas tienen muchas veces un color fuego más oscuro y puede existir un color sombreado alrededor del cuello y los lados del cráneo. Se aceptan unos poquitos pelos blancos en el antepecho. Para mantener saludables tanto la piel como el pelo. Deberás cepillarle frecuentemente con una carga suave y aplicar una buena dosis de acondicionador, principalmente en las barbas y patas, para no dañarlo, partirlo o arrancarlo. Bañale cada vez que lo necesite, pero de manera regular hazlo cada 20 días o un mes con un champú de hidratación baja realzador del color rojo y PH7, que es el que se corresponde con la piel de los perretes. Las patas y barbas se ensucian de manera especial, así que lávalas si ves que están sucias. Pon el agua templadita para el baño y masajea con el champú, pero no frotes. Una vez bien enjuagado, en las patas y barbas pon un buen hidratante. Déjalo actuar el tiempo recomendado y vuelve a enjuagarlo. Asegúrate bien que no quedan restos. El subpelo crece mucho, por lo que te recomiendo que de tanto en tanto lo pongas en manos de una peluquería especializada, para que mediante la técnica del trimming lo mantengan a raya y le den a su pelo esa forma que le proporciona ese aspecto tan elegante y bonito. No olvides limpiar sus oídos, recortar los pelitos que nacen entre sus almohadillas y repasar el largo de sus uñas. De cómo le alimentemos dependerá en buena medida su salud en general. Recuerda lo que siempre te digo, es el mejor seguro de vida que le podemos brindar. Deberá ser equilibrada y contener todos los nutrientes necesarios para mantener su salud y bienestar. Que contenga proteínas animales como primer ingrediente. Pollo, cordero, pescado, carne de res. Estas son esenciales para el desarrollo muscular y la energía. Grasas de alta calidad como el omega 3 y 6, para que mantenga una piel y un pelaje saludables. Carbohidratos como el arroz integral, la patata o la avena. Vitaminas, minerales esenciales y condoprotectores para la buena salud de sus articulaciones. Elige siempre un pienso, que todas las carnes y pescados que contengan sean aptos para el consumo humano. Adapta siempre la ración a su edad y nivel de actividad y asegúrate que no le falte el agua limpia. Un hueso grande y crudo, además de ser un riquísimo entretenimiento, ayudará a mantener sus dientes limpios. Como todo ser vivo podrá tener sus dolencias, pero deberás tener cuidado principalmente con las que son de origen genético. Displasia de cadera, una malformación de la articulación de la cadera que puede llevar a artritis y dolor crónico. Displasia de codo, que afecta a esta articulación y puede causar cogera y artritis. Hipotiroidismo, en la que la glándula tiroides no produce suficientes hormonas, lo que puede llevar al letargo, aumento de peso y problemas de piel. Oculares como la atrofia progresiva de retina y cataratas. Dermatitis atópica. También pueden ser propensos a ciertos tipos de cáncer como el linfoma. Si eres una persona activa y crees que este enérgico y polifacético perrete con el que podrás hacer de todo, es tu compañero ideal. Busca quien haga una buena crianza. Que realice pruebas de salud apartando de la cría a quienes pudieran ser transmisores. Y solo cruce a aquellos ejemplares sanos, de buen carácter y que se correspondan con las directrices que marca el estándar. Se encargue de la socialización temprana de sus cachorros de la manera adecuada. Te lo entregue con sus vacunas y desparasitaciones correspondientes a la edad. Microchip e inscrito en el libro de orígenes, lo que comúnmente llamamos pedigrí. Esto no es un capricho ni una moda. Es la historia de ese cachorro que llevarás a tu familia y con el que compartirás tu vida. La crianza responsable no fabrica perros. No explota. Es un arte que solo quienes conocen deben realizar. Nunca tengas prisa. Su esperanza de vida, si está bien criado y atendido, estará entre los 13 y 15 años. El estándar marca la altura en los machos entre los 58 y 61 centímetros y entre los 56 y 59 en las hembras. Rafael Fernández de Zafra, abogado, miembro de numerosos clubes de raza, juez nacional de la Real Sociedad Canina de España y, ante todo, un apasionado estudioso del mundo canino, nos cuenta una bonita y conmovedora historia. Os voy a contar una historia que hace que se me salten las lágrimas. Mi abuelo, como ya sabéis, el súper enamorado de los perros. Además, un hombre súper culto, que no le importaba la ideología de nadie ni la forma de ser de nadie. Era un hombre muy monárquico, muy de derecha, muy católico, pero muy abierto. Un hombre políglota, un hombre que miraba Europa, un hombre que decía que era anarquista de derecha. Un genio. Yo me he inspirado muchas cosas en él. Mi abuelo era muy amigo de un poeta vallisoletano que formaba parte de aquella generación junto con Jorge Guillén, que conocieron a Dalí, que conocieron a Lorca, aquellos grandes genios de la antiguerra española, aquellos nefastos sucesos que vivimos en los años 30. Francisco Pino, el gran poeta vallisoletano, era un enamorado de los Airedal Terrier. Tenía una pareja y en esa época de preguerra le regaló a mi abuelo un perro Airedal, porque era una raza que estaba muy de moda entre la buena sociedad de corte anglófilo de la España de los años 30. Tanto es así que mi abuelo quedó tan impactado en la raza que ya en los años 80 buscó un perro porque quería retomar la raza, quería retomar al aire. Hoy día tenemos muy buenos criadores y hemos tenido grandes criadores en España. Yo voy a nombrar a dos o tres. Por ejemplo, Rafael Cabeza, en Cantabria, tenemos buenos perros. Belén Huelga, que nos prepara los catálogos. Blanca, tenía muy buenos perros Airedal. Y hoy día, que crían últimamente poco, desgraciadamente, porque han criado un gran nivel. Mi amigo Alejandro Frontera Bell y mi amigo Ernesto Goringer, que crían con grafijo Totin, además magnífico Scotty Terrier. Bueno, pues os cuento. Mi abuelo localiza unos criadores en Asturias. El criador cazaba con los perros en pareja y con lanzas. Mi abuelo le llamaba el orzo, wey, imaginaros. Y conseguimos un perro que mi abuelo por aquellas cosas del mundo le puso el japonés. El japonés era un perro que lo llevábamos a cazar y se tiraba de cabeza a lo que fuera. Mi abuelo, cada vez que el perro se tiraba desde lo alto de una varaña a un zarzal, mi abuelo gritaba, avanzai, avanzai, mira cómo ves loco. Se reía como un poseso. Un animal magnífico en su función. Atleta, extraordinario. Pero lo mejor de ese perro no fue eso. Lo mejor de ese perro es que el perro insistentemente se echaba sobre el estómago de mi abuelo. Insistentemente miraba a mi abuelo y lloraba. Insistía en oler a mi abuela en el estómago. Insistía en que a su ama le pasaba algo. ¿Qué queréis que os diga? Emocionante. Emocionante que un animal sea capaz de llegar a tanto. Aquel animal, sin estar entrenado, sin nada, por instinto natural, fue a decirle a su amo, mi ama está enferma. ¿Qué queréis que os diga? Me parece una raza extraordinaria. Como tantos y tantos perros que han hecho cosas extraordinarias por la humanidad. Es un animal que aspira a ser tan perfecto, que aspira a ser como su amo. Es una raza que me puede. Es una raza a la que adoro. Y una raza de esas que nunca, 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 podré dejar ni de mencionar, ni podré dejar de recordar. Me encantaría saber que has disfrutado con lo que te hemos contado. ¿Qué has aprendido alguna cosilla más? O si no la conocías, hayas podido hacerte una fiel idea de quiénes son y qué necesitan de ti para ser felices. Ahora también puedes dejarme tus comentarios en Spotify al igual que en iVoox, Apple Podcast y YouTube. Y tu valoración dando un like o marcando 5 estrellas. Esto hará que cada capítulo tenga mayor difusión y llegue a quien aún no lo conoce. Recuerda que tenemos una nueva cita el primer y tercer sábado de cada mes, a la que espero no me faltes. Dale a seguir y la plataforma te avisará cada vez que haya un nuevo capítulo. Has escuchado Perretes, un podcast de Tony Martínez, con la colaboración de Mónica Sánchez Marina, Rafael Fernández de Zafra, David García Suárez, Víctor Gabriel Copó e Iñaki Urdangarín Iraeta, Pablo Cruz hizo la supervisión. Mi agradecimiento a María Santonja, Francis Sarrabal y Pablo Cruz por animarme a llevar a cabo este proyecto. Escucha Perretes en cualquier reproductor de podcast. Si te ha gustado, déjame una reseña, compártelo en tus redes sociales y recomiéndame a tus amistades. Gracias por escucharme. Como bien sabéis, Restañando el alma no busca más que tener un encuentro emocional, de sentimientos, de sensaciones, con todos vosotros y hablar, opinar, debatir y sobre todo pensar sobre los temas que más nos acucian al ser humano como sociedad, como individuo y también, por qué no decirlo, como animal humano. Restañando el alma, el podcast de Iñaki Urdangarín Iraeta, el héroe que camina sentado. Búscalo en tu reproductor de podcast favorito.